¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal. Ya me conoces, soy tu perita pinceladas. ¡Uy! Estoy feliz, de verdad que estoy haciendo ya mi primer vídeo anti-meta. ¡Ojo! Anti-meta. ¿Anti qué? Anti-esto y anti-harpy. Mucha gente no los tiene todavía pero yo les digo que esto se va a poner de moda. Todo el mundo se va a comenzar a ganar estas armas. Recuerden que el primer evento donde sale por primera vez las armas es un poco más difícil ganárselas y ya luego te las regalan como arroz. Así que bueno, paciencia que en el próximo evento seguro que vas a tener toda esta meta castrosa. ¿Sí? Ok, ¿de qué va el vídeo anti-meta? Bueno, es súper sencillo. ¿Cómo hacerle frente a la meta actual? Recuerda que yo te recomiendo tener solamente un robot meta porque puede ser víctima de un mega nerfeo y te recomiendo solo tener cuatro armas meta como máximo. Ok, son armas. Estas las que vamos a utilizar se llama Hornet. Tienen un efecto DOT que es que te hace daño con el impacto y aparte un efecto corrosivo que te hace más daño. Alcance de 600 metros, super bien. Pásenle frente prácticamente al Harpy y al Siren. ¿Sí? Lado negativo de esta arma. Bueno, el lado negativo de esta arma es que la recarga es de 12 segundos. Bastante, bastante negativo. Yo jamás las había utilizado en mi cuenta por lo mismo. No las considero competitivas, pero efectivas. Hoy en día sí son. Bien, ¿cómo lo vas a equipar con módulos? Antes de decirte los módulos, te voy a dejar en el comentario fijado un enlace para que participes por 5 armas de titanes. Son las armas nuevas, las que se llaman Cinder, pero la edición especial. ¿Sí? Así que bueno, están nuevecitas. Tienes chance de poder ganar una. Participa en ese enlace. ¿Ok? Los módulos pasivos que te voy a recomendar. Super sencillo. ¿Sí? Sabemos que el Siren se va a poner de meta con el rompeescudos. Así que yo lo usé con este. Yo lo usé con este en el video. Pero a la final me di cuenta que no es necesario usarlo. ¿Sí? Porque igual traspasan el escudo a EGIS. El Rebus tiene un escudo a EGIS. Así que te recomiendo que aquí coloques algo totalmente distinto. Quizás esto o quizás esto o quizás esto. ¿Sí? Depende allí de tu disponibilidad. Yo lo colocaría así porque necesito que este robot pueda tanquear más daño. Bueno, Nuclea Amplifier sí te recomiendo algo que te aumente el daño. ¿Sí? Si no tienes Nuclea Amplifier, puedes utilizar otra opción. Digamos que otra opción. Esta no tanto. Pero digamos que otra opción puede ser esta que está aquí. Que es 10%. ¿Sí? Y enlace están súper necesarios, gente. Súper necesarios porque un Siren te puede destruir de un solo ataque. Tienes que tener eso en mente. ¿Sí? Ok. Vámonos con el piloto. El piloto. Bueno. Este es el mejor piloto. El mejor sin duda alguna porque te aumenta 10% el daño. Me gustó muchísimo. Quedé pendiente en utilizar otros pilotos. Pero sí me gustó tanto. Que no tuve la necesidad de utilizar otros pilotos. Este piloto te aumenta 10% el daño cuando activas la habilidad. Por aquí le coloqué habilidades. Fíjense. Por aquí le coloqué esto. La probé con el arma Gauss. Bueno. La cuestión es que hay una habilidad que sí necesitas para que te funcione. Que es esta. Experto en módulos. Todos los módulos activos duran más. Esa es súper importante. Esa habilidad. Y el módulo activo tiene que ser este. Y si estás en ligas bajas tienes que ser este. Ya te explico por qué. Ok. Lanzémonos con el video. ¿Sí? Antes de que vean el gameplay. Les recuerdo. Esta es mi cuenta de YouTuber. Todo está maxiado. ¿Sí? Y este video. Así como casi todos los videos que yo subo al canal. Trato de que ustedes lo vean con gente de buen nivel. Sí. Ahí de enemigo están los amigos estos. De Vanos Brothers. Un clan que está full meta. Y poco a poco pues van maxiando todo al MK3. Detalles. Fíjense. Ahí le metí unos pepinazos. Pero fíjense cómo le bajo la vida. ¿Qué es lo que tienes que saber? Cuando tú le disparas. A un Siren que tiene la habilidad activa. O a un Harpy. Se te devuelve una porción de ese daño. ¿Cómo vas a evitar que el daño te quite toda tu vida? Fácil. Tanqueando. Vas a activar el amigo. Reparación o reparación avanzada. Justo cuando le estás disparando. Y así puedes evitar que eso te mate. Aquí me atacó Jorreus. Que tenía rompeescudos. Y casi me mata. Por eso yo les recomiendo siempre tener a este robot con estas armas. Equipado con un Lassestand. Algo vital. De verdad. Te lanzan naves espaciales. Bueno. Ustedes ya saben cómo está el juego de Castros hoy en día. Así que. Vital, vital. El Lassestand. El Drone. Bueno. Hay un Drone que recomiendo que es el Disqus. Que es el más accesible. Porque te puede aumentar el daño. Y te puede dar puntos de defensa. Yo estoy utilizando un Drone que funciona igual. Pero está mejor. En cuestión de microchips. Sí. Tiene más espacios para los microchips. Y es mucho más efectivo. Pero el Disqus funciona igual. Y si tú juegas en Liga Experto. Te va a funcionar muy pero muy bien. Porque yo juego en Experto. Y ni siquiera utilizo mucho los verdones. Sí. La cuestión es. Que tienes que saber. Que la idea es resistir. La habilidad del mismo Harpy y Siren. Cuando tú le haces daño. Sí. Esa habilidad se te devuelve. Una parte del daño. Ok. Porque estoy disparando. Una en una las armas. La explicación es sencilla. Si le comienzas a disparar pepinazos. Si tú le disparas un pepinazo. Con las tres armas. Es posible que se activen. Los escudos del dron. Si eso te pasa. Comúnmente. En Liga Campeón pasa así. No siempre. Pero pasa. Fíjense ahí. Cómo se activaron. Simplemente te recomiendo. Que tú debes. Alternando. Cada arma por separado. Disparas una. Disparas la otra. Lo complicado de eso. Es que tienes que tener. Un poquito más de agilidad. En el dedo. Pero igual. Fíjate que yo le lanzo pepinazos. De un solo. Disparo. Sí. Activo las tres armas. Y también me funciona. Súper. Súper bien. Nivel competitivo. Bueno. Aquí estoy jugando. Contra un trío. Del clan. Band of Brothers. Digamos que es. Algo competitivo. Pero funcionaba. Contra un clan completo. Por allí me salían. Clanes. Completos. Pero yo. Lamentándolo mucho. No tuve. Aliados. Bueno. Sí. Querían batalla. La gente se iba. Entonces. Les puedo decir. Que sí hice mucho daño. Pero. Me mataban. Extremadamente fácil. ¿Sí? Yo considero. Esta combinación. Súper. Súper. Efectiva. Pero no. Tan competitiva. ¿Sí? ¿Por qué no tan competitiva? Porque les digo. Un Harpy. Si hay uno que se fije en ti. Te baja la stun. Y en el siguiente ataque. Ataque te destruye. Entonces. Pues son. Son cosas que tienes que entender. Que no funciona igual. Jugar solo. Que jugar en un clan. Sí. Yo. Por lo general. Me divierto más. Jugando solo. Algo. Esto. Las naves espaciales. Bueno. Las naves espaciales. Yo utilicé. La nueva nave. Ogrion. Pero también. Te va a servir la Monarch. ¿Por qué no utilicé la Mantis? Vuelvo y repito. La meta del Siren. Y el Harpy. Poco a poco. Van a tener. El piloto. Que traspasa escudos. Así que no lo veo. Tan competitivo. Más bien. Me di cuenta. Si le lanzo. La munición. Al Siren. Y al Harpy. Y le bajo la vida. Cuando él deje. De tener la habilidad activa. Le lanzo una nave espacial. Tengo bastantes chances. De bajarle. La vida. O destruirlo. Así que bueno. Pensé. En el lado. De hacer mucho más daño. Y destruir. Al enemigo. Que en tener mejor defensa. Si. Fíjense. Esto pasa. Muy. Pero muy. Muy seguido. La gente se quede. De en garra de ti. Porque pues. Obviamente. Estás campeando. Ellos también están campeando. Porque eso. De tener armas. De 500 metros. Tan. Tan efectivas. Como la es Muta. Prácticamente es campear. Pero a nivel. Super. No sé. Super Saiyajin. Y vienen. Y te destruyen. Si. Te quieren destruir de cerca. Porque pues. Tienen que salir de ti. Si. Entonces. Bueno. Ese. Ese es un lado. Super negativo. Porque estas armas. Tienen 12 segundos. De recarga. De verdad. Que creo que eso es lo más negativo. De esta combinación. Y por eso digo. Que no es tan efectiva. Si. Pero fíjate. Como yo fui alternando. El uso. Como fui por balizas. Y a pesar que se vino ese Kepri. Yo me fui hacia atrás. Pero luego que vi que no había nadie en la baliza. Me metí. A aguantar la pela allí. Fíjate. De cómo le hago daño a los titanes. En general. Esta combinación de Erebus. Con 3 Hornet. Les doy. Del 1 al 10. Le doy 9 puntos. Porque me ha parecido. Super. Super efectiva. Ya en este punto. Pues obviamente. Era un abuso. Seguir campeando. Si. Yo ya quería que me destruyeran al Erebus. Y saqué el robot meta. Tengo en el hangar. Un solo robot meta. Porque bueno. Me parece que tener 2 o 3. Me da demasiada ventaja. Y no me divierto teniendo tanta ventaja. Saltando y matando a todo el mundo. Pues no es. Para mí no es divertido. Por eso tengo solamente un robot meta. Y por eso yo les digo. Tengan solamente un robot meta. Porque. Así. Ustedes evitan ser balanceados. Fíjense que no fui por la baliza del medio. Más bien vine. Y traté de dar soporte. En otra baliza. Si. Dando. Aquí soporte al amigo. Lo matan. Pero. A la final. Trato de conquistar la baliza. Para poder ganar. Si. En esta batalla. Traté a la final. De poder ganar. Si. Y bueno. De verdad que me quedaban bastantes robots. Todavía. Sin utilizar. Y. Pudimos ir conquistando. Fíjense que los enemigos. Hubo un momento. Que tenían todas las balizas al favor. A su favor. Pero pudimos. Bajar el nivel de. Que tenían los enemigos. Y poder conquistar otra vez la baliza. Si. Este robot. Está muy chetado gente. Yo entiendo. Que utilicen a este robot. Porque es que está demasiado chetado. Es una vaina loca. Pero. Ese Erebus. Hace un daño. Súper. Súper. Bueno. Y. Está totalmente recomendado. Lo positivo. Es que muchísima gente. Tiene ese robot. Muchísima gente. Tiene ese piloto. Y. Te puedes poner. A conseguir. Las armas. Hornet. Que. Va a ser un poco difícil. Sí que sí. Va a ser un poco difícil. Pero. Vas a tener buenos resultados. Porque las armas. Funcionan súper bien. Súper bien. Por allí. Pude. Bueno. Matar. No destruir. Puedes destruir. A un titán. Al titán. Este. Muromets. Lo pude destruir. De un ataque. Le bajé muchísimo la vida. Los titanes luchador. Muchísimas cosas. Hay. Una infinidad. De enemigos. Que tú puedes hacerle. Conter. Con. Esas armas. Hornet. Pero. Eso sí. Te recomiendo. No te quedes tanto tiempo. Con esa combinación. Porque. Tienes que ir por balizas. Tienes que dar soporte. Apoyo. Etcétera. Etcétera. También estaba probando. Como ustedes ven. A la puncher. Y bueno. Esa vaina quedó igual. De cerca. Sigue siendo súper letal. Pero luego. Les voy a traer un video. Porque bueno. Me gusta probarlo. Varios días. Igual que el Fafnir. Lo estoy probando. Aunque ya lo probé. Pero bueno. Lo estoy probando todavía allí. En otro hangar que tengo. ¿Sí? No se les olvide. Que en el comentario fijado. Hay un sorteo. De cinco armas. Cinder. La edición especial. Que se llama. Bagú. O algo así. La que salió en este. En esta actualización. Para que participes. Si necesitas una. Participa. Posiblemente tengas. Chance. De ganar. ¿Sí? Fíjense que. De verdad. Que esas armas. Funcionan muy bien. Es con el titán. Menos. Y luchador. Si tienen otro titán. Puede ser que funcione. Pero. No es muy recomendable. ¿Sí? Quizás un Noens. Le quede bien. Una sola arma. Esas. Estos fueron los enemigos. Estos fueron los aliados. Muchas gracias por llegar hasta acá. Y nos vemos en un próximo episodio. Bye bye. Bye. Chau.